Bueno, nos vamos a Río Cuarto. Ay, qué lindo, Córdoba. En la provincia de Córdoba, exactamente. Porque comenzó allí el Festival de Otoño Polifónico hasta el 26 de marzo. Va a ser este festival muy conocido con una grilla de 600 artistas, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Aproximadamente. La edición 2023 del Festival Otoño Polifónico que se desarrolla del 20 y hasta el 26 de marzo tiene programados 46 conciertos que se alternarán entre los escenarios del Teatro Municipal y el Amfiteatro del Parque Sarmiento. También están programados intervenciones artísticas en distintos puntos de la ciudad de La Bella, ciudad de Río Cuarto. La grilla contará con la participación de más de 600 artistas, como lo decíamos, con las actuaciones estelares de Patricia Sosa, Juan Carlos Baglietto, Lito Vitale, Jairo, junto a la banda sinfónica de la provincia de Córdoba y otros artistas, como Rally Barrio Nuevo, Adriana Varela y la Filiberto, el Chango Espaciuc, Osvaldo Piro, Laura Rizzo y el coro Delfi Quirici. También se presentarán los conciertos de covers de Charlie García y Fito Páez en formato sinfónico y un especial homenaje a Leonardo Fabio, entre otras propuestas. Y nos vamos en vivo porque tenemos un invitado allí. Enseguida vamos a tomar contacto con justamente alguien que es parte de este festival, reconocido, pianista. Un pianista, ahora hace la bandera. Exactamente. Así que así nos pueda contar un poco más de lo que va a ser este festival, que 600 artistas es muchísimo. Sí, y además un estilo de música que por ahí no es muy popular, pero es muy lindo. Es muy lindo, la verdad que sí. El coro, todo lo que tiene que ver con lo sinfónico, con lo polifónico, es realmente muy agradable y lamentablemente por ahí no tiene tanta cabida, tantos espacios. Claro, y tanta difusión por ahí. Bueno, así que qué mejor que Horacio para que nos pueda contar sobre este festival, en qué horario inicia, que nos cuente cómo son los ingresos de las entradas y todo lo demás. Sí. Bueno, allí estamos viendo imágenes justamente de lo que es este festival y que seguramente va a convocar a mucha gente, ¿no? Además Córdoba es un destino. Sí, a todo Córdoba, por supuesto. Córdoba es un destino turístico durante todo el año, así que seguramente todos los vecinos de la ciudad de Córdoba se acerquen a vivir de este festival otoño polifónico. Bueno, el 20 ha comenzado esto hasta el próximo 26 de marzo. Se va a desarrollar... Tres días más. Sí, sí, sí. Justo el fin de largo, así que por ahí, quienes tengan pensado Córdoba como destino para este fin de largo, pueden llegarse hasta la localidad, hasta la ciudad de Río Cuarto y disfrutar de este atractivo cultural. Así es. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir en vivo, en la ciudad de Río Cuarto. Estamos en contacto con Horacio Lavandera, hijo del reconocido percusionista José María Lavandera, que integró la orquesta de tango de Buenos Aires y él va a ser parte seguramente de esta grilla. Horacio, muy buenos días. Te saludamos de Norte Grande Federal de Chaco. Fernanda Guillermo, ¿cómo estás? Estamos saliendo en resistencia, Chaco. Muy bien, muchas gracias. Yo me contento de estar aquí en la provincia de Córdoba y siendo parte de este hermosísimo festival llamado Otoño Polifónico. Qué bueno. Estábamos repasando recién, ¿no?, parte de las actividades. Vos estando allí, contanos qué vas a presentar y si es la primera vez que participás de este festival. Sí, va a ser la primera vez. Este festival tiene muy poco tiempo y esta noche será un concierto dedicado a obras de Beethoven y mañana también voy a tocar obras de Beethoven en un concierto de piano solo y de otros compositores alemanes, Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach, Clara Schumann, Richard Wagner y además voy a hacer un estreno de un compositor nacido en una localidad muy pequeña cerca de Río Cuarto llamado Horacio Bayone. Vive todavía, mañana se le va a hacer una mención muy especial dado que, bueno, hace muchos años vive en Francia pero es nacido en esta zona de Argentina. Qué lindo, Horacio. ¿Cómo estás? Te saluda Fernanda. Contame, ¿cuántos días vas a participar en este festival y hace cuántos años que se realiza, que me decís que es hace poco? La verdad que yo voy a hacer dos conciertos, uno esta noche y el otro va a ser mañana a la tarde. Así que, bueno, muy, muy contento. Es un festival que tiene nada más que cuatro años así que vivió también toda la pandemia del COVID y la verdad que muy contentos todos los que participamos de poder estar brindando nuestra música. Me imagino que sí. Comentanos en qué horario inicia, cómo son los ingresos, cómo puede ir la gente, porque al ser fin de semana largo seguramente mucha gente visita la provincia de Córdoba y todos sus alrededores que tienen, todos los lugares son turísticos en las localidades. Por supuesto, la verdad que los preparativos fueron muy intensos ya que es un concierto muy especial donde participarán dos coros juntos, uno Quidditchi de aquí de la ciudad de Río Cuarto y el otro del municipal de la ciudad de Córdoba. Así que eso se suma a cuatro pianistas, vamos a hacer más una violinista y el director es Juan Manuel Brarda, que es el director titular aquí del coro de Río Cuarto. Así que bueno, muy intensos todos los ensayos de estos días previos. Yo ya hace muchos días que estoy en Córdoba, más de diez días estoy en la provincia que hice varios conciertos en distintas localidades. Así que bueno, este será uno de los grandes eventos, el de esta noche, habrá miles de personas disfrutando este concierto. Así que bueno, nada, todos los que se quieran acercar va a ser una semana única celebrando la música en la provincia de Córdoba, aquí en Río Cuarto. Horacio, bueno, vos tenés la música en los genes, ¿no? Por tu papá, José María, pero además te has perfeccionado y has estudiado mucho para poder llegar hoy y ser el gran artista que sos. Has estado principalmente en Italia y en gran parte de Europa en diferentes capacitaciones y preparación. Seguramente eso va a ser parte, ¿no? Y vas a volcar en este show que estás preparando para el día de hoy. Pero por supuesto, claro, es una historia de muchísimo estudio y profundización sobre las piezas que se interpretarán. Bueno, yo voy a empezar este concierto tocando Claro de Luna, de Beethoven. Luego va a ser el turno de la violinista Lucía Luque, que es una gran violinista cordobesa que es conchertino en la Orquesta Sinfónica de la provincia aquí. Vamos a hacer con ella piezas a dúo de violín y piano de Clara Schumann. Son piezas inéditas que hace muy poco se están redescubriendo. Ahí va a ser una música bellísima para incorporar en el repertorio de esta noche. Y luego ya empiezan los movimientos con más pianistas. Va a ser versiones a ocho manos, ¿sí? Dos pianos, ocho manos, de la obertura Egmont, más percusión. Y luego voy a ser solista de lo que se llama la Fantasía Coral. Todas estas músicas de Beethoven, ¿sí? La obertura Egmont sobre la obra de teatro de Johann von Goethe. Luego de esta obra voy a tocar la Fantasía Coral. Aquí ya van a participar los dos coros y mi piano solista con acompañamiento de otro piano. Y por último, el movimiento final de la novena sinfonía de Beethoven con letra de Friedrich Schiller, ¿sí? Que es tan hermoso, ¿no? Es un encuentro donde dice la letra todos los seres humanos somos hermanos. Así que, bueno, es un repertorio que a nosotros nos representa mucho todos los que vamos a hacerlo y que estamos fascinados con hacerlo. Genial. Sí, nos imaginamos que sí, ¿eh? Bueno, va a ser seguramente un gran fin de semana, un fin de semana largo de mucha música, mucha música linda. Horacio, te agradecemos enormemente el tiempo, el mayor de los éxitos, ¿eh? Para estas dos presentaciones que vas a hacer y gracias por hablar con nosotros en Norte Grande Federal. Muy amable. Muchísimas gracias, muchos saludos y nos vemos en cualquier momento. Bueno, bienvenido al Chaco para cuando quieras visitar. Para cuando quieras visitarnos, te esperamos. Horacio Lavandera, desde la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en vivo, contándonos sobre este festival del otoño polifónico que tendrá como epicentro esta ciudad cordobesa. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite, desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.